Ehhh Y Ehh Ehh Y AQUÍ NI RNews YOU Hey ehh que no me empuje HOLA RIUUUUU Tamos en Minecraft con Infictor holaaa ¿Qué tal? Bueno tambien estamos con Spart communications Mira hacia allí el cuadro Mira a lo de verdad es sparta Ja jaaaa A bueno I y con estos dos que no sé cómo neighbors a este ven te los presento haber ¿Quiénes son? Hola como te llamas Recepcionist Se llama, se llama recensionir Que nombre es más largo y que complicado Y este de aquí se llama ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? No, se llama Ah, vale, perdón Tú entiendes más su lengua Bueno, Víctor, hoy te hemos traído aquí a un ¿Qué dice, señor? ¿Qué dice? Estoy en el laboratorio de los compas Y aquí en este laboratorio Os voy a enseñar A cómo poder grabar Y poder hacer vídeos con los compas mejor Pero para ello tenéis que abrir Unas cajas que tengo ahí dentro En el laboratorio Para poder sacar Todos los materiales Y al final del todo tenéis que demostrar Cuál de los dos es mejor Bueno, tampoco me cuentes tu vida, ¿no? Aldeano, ¿o qué? Así que ha dicho que tenemos que pasar a coger las cajas ¿Dónde están las cajas, señor Aldeano? ¿Dónde están las cajas, Aldeano? Aquí, yo creo que aquí Ahí están, ahí están ¿Dónde? ¡No! ¡No eran las cajas! ¡Qué mentiroso! ¡Hala, mira, que nos abren! ¡Ah, claro, es por aquí! ¡Gracias! ¡Ah, claro! Es que nos está diciendo que es por aquí Tú no te enteras, Víctor, a ver Pone Welcome to Lucky Laboratorio ¡Wooow! ¿Qué son todas esas cajas? Es el laboratorio de los compas ¡Está guapo! Pero ¿y aquí qué se hace? ¿Graban vídeos? No sé Aquí es donde se cuecen los vídeos Mira aquí Mira los compas ahí con la lava ¡Hola, mira! Aquí está Este es tu canal ¿Qué? Porque yo no tengo ideas Mira, está vacío ¿Me estás diciendo que este es mi canal Porque está vacío de vídeos? No, pues que te cuesta mucho subir vídeos últimamente Pero, Víctor, ¿sabes lo que tengo dentro de mi canal? ¿Qué? Suerte, Lucky Block Pues, yo creo que deberíamos abrirlo ¡Pues venga, vamos! Vamos a abrirlo a ver qué sale ¡Espera, espera, espera! Que estoy a punto de saltar A ver ¡Uy! He roto mi canal ¡He roto mi canal! Ahora sí que estamos mal, ¿eh? A ver qué sale ¡Qué suerte! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Bien! ¡Un palo! ¡Un palo! Pero, a ver, a ver Tienes que decir que si la gente quiere que vuelva Vas a subir muchos vídeos Que dejen un gran me gusta Como mínimo ¡Con un palo! ¿Vídeos con un palo? No vas a subir mucho Bueno, Víctor, hay que elegir ¿Cuál camino queremos llevar? ¡Yo! ¡El rosa! ¡No, el rosa es yo! ¡Haga, en serio te gusta el rosa, mi también! Bueno, pues yo el azul El azul ya me gusta ¿Mi color favorito sabes cuál es? ¿Cuál? El rosa El verde, el verde Pero que en verdad quiero estar a tu lado ¡Ah, no! Yo ya sé qué pasa Que no quieres estar en este Porque te recuerda a Timba Y como no está contigo Te pones triste ¿Qué era Bloma? 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 ¿Ah, sí? Vale, perfecto Vale, venga, va Perfecto, pues La carrera de Lucky Blocks Empieza en... Tres Dos Uno ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Pero, pero hay que tramposo! ¡Corre! ¡No! ¡Hala, hay un Lucky Block rosa! ¡Oh! Ah, muchas gracias por la ayuda de Río ¡No! ¡No! ¡Sale! ¡No! ¡HOLO! ¡HOLO! ¡Me ha puesto fino! ¡Me ha puesto fino! No te acerques, no te acerques ¡No, no, no! ¡Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego ¡Corre, corre, corre! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Corre, corre! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Que corre mucho! ¡Corre mucho! ¡Corre mucho! ¡Me ayudo, Rius! ¡Me ayudo! ¡Vente de aquí, bicho! ¡No, que va por ti, que va por ti! ¡No, no, no! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Adiós, Rius! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Pereza! ¡Me ha matado otra vez! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mira, Rius! ¡Me ha dejado allí! ¡Me ha dejado allí! ¡Perfecto! ¡Oh, pero está el recepcionista ahí! Bueno, ya no está, ¿eh? Ya no está, ¿no? ¡Venga, vale, va! ¡Venga! ¡Avanza, avanza, avanza, avanza! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Oh! ¡Hay todo de lava por aquí! ¿Qué experimentos harán aquí los compas? ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira lo que tengo! 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 ¡A ver! ¡Espéñamelo! ¡Uy! ¡Me lo he perdido! ¡Aquí! ¡Mira! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡La Zender Pearl! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Mira que tengo! ¡Hola! ¡No! 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 ¡Mira que tengo! ¡Mira que tengo! ¡Uy! ¡Espera que no, que no la puedo activar! ¡Uy! ¡No tengo nada! ¡No tienes nada! ¡No! ¡No tienes nada! ¡Pero tengo que te gano! ¡Tengo que te gano! ¡Que no me ganes! ¡A ver! ¡Víctor! ¿Sabéis que al final tenemos que pelear? O sea, por mucho que corras si corres lento o rápido de igual, si no tienes nada. Pero ¿sabéis que si voy rápido voy a poder coger más Lucky Blocks? ¡Uy! ¡Es verdad! ¡Corre! Quizás al final hay cosas épicas. ¡Vale! ¡Yo ya he ganado, Víctor! ¿Cómo que ya has ganado? ¡Ya he ganado! ¡No! ¡No has ganado! ¡Ya no tengo nada! ¡Tengo el gran arco Lucky Bloquero! ¡No! ¡El gran arco no! ¡Es mi peor pesadilla! ¡El gran arco! ¡Yo tengo! Como solo tienes un ojo, pues no le vas muy bien. ¡Estoy vivo! ¡Víctor! ¿Dónde estás? ¡Aquí a tu lado! ¡Cuidado! ¡Dale! ¡Corre! ¡Corre, Víctor! ¡Vente de aquí! ¡Vente de aquí! ¡Vente de aquí! ¡Vale! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Luz? ¡Me he muerto! ¡Venga! ¡Te espero! ¡Va! ¡Qué buena gente! ¿Ahora por qué quieres pasar por aquí? ¿Por qué? Porque la mía no puedo. Mira, Rius, tengo un regalo para ti. ¡Esta poción de Lucky Blocks! ¡No! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Me has dado corazones! ¡Sí, sí! ¡Claro! ¡Corazones! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vete de aquí! ¡Que son mis Lucky Blocks! ¡Oh! ¡Rius! ¡Que hay Lucky Blocks que vuelan! ¡Mira! ¡Fíjate! ¿Dónde? ¡Oh, no! ¡Es verdad! ¡Allí, arriba! ¡Que rango! ¡Quieren que le sigamos! ¡Quieren que le sigamos! ¡Ah! ¡Pues será eso! ¡Pues seguramente! ¡Hombre, yo! ¡Eh! ¡Ya te he dicho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! 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 ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? ¡No veo nada! ¿Estás bien? ¡Eh! ¡Tú! 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 ¡Un caballo! ¡Tú! ¡Hay un montón de conejos! ¡Rius! ¡Hay un montón de conejos! Vale, llegare primero, llegare... ¡Diamantitos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Corre! ¡Oh! ¡Diamantito! ¡Oh! ¡Lo que he encontrado! ¿Qué has encontrado? ¡Un montón de pociones! ¿Qué? ¡Sí! ¡Me he llevado! ¡Las pociones no valen! ¡Las pociones no valen! ¡Las pociones no valen! A ver... ¡Licidad! ¡Witness! ¡Corre, corre, corre! ¡Esto es fuerza! ¡Resistencia! ¡Corre! ¡Aquí cae! ¡Aquí cae! ¡Ganando yo! ¡Sí! ¡Diamantito! 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 ¡Vamos, Mati! ¡Corre! ¡Está loco! ¿Dónde vas? ¡Por favor! ¡Que alguien me ayude! ¡No, no, no, no! ¡Vale, Víctor! ¡Lo mato por ti! ¡Mátalo, por favor! ¡Dios! ¡Dime! ¡Eh! ¿Qué tal por ahí? ¡Muy bien! ¿Y tú? Pues yo mejor, porque como no tenía nada Pues he decidido coger algo por aquí Sí, mira, te voy a dar yo una cosa, Víctor ¿Qué? Dime ¡Ay, espera! ¿Quieres tú otra cosa? Por lo que estoy viendo, ¿no? Mira, que te doy... Que te doy... Esta cosa ¡No! 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 ¡Lol! ¡Me he caído! ¡Me he caído! Eso te pasa por favor ¡Estoy en la arena! ¡Estoy en la arena y te voy a reventar! ¿En la arena? ¡En la arena, chaval! ¡Aunque aquí hay poca arena, eh! ¡Si vienes! ¿Dónde está la arena? ¡Es como un desierto! ¡Vale, pues voy! ¡Riu! ¡Hola! ¿Dónde es? ¡No te veo! ¡No, no, no, no! ¡No estoy invisible! ¡No, no, no! ¡Corre, Víctor! ¡Corre, Víctor! ¡Estoy invisible, Víctor! ¡No, no, no! ¡Pero qué tramposo! ¡Estaba invisible! ¡No te veía! ¡Eres super flojito! ¡Porque soy super flojito! ¡Víctor, vuelve! ¡Víctor, vuelve! ¡Vuelvo! ¡Hola, Riu! ¡No! ¡Esto qué es! ¡No, Víctor! ¡Ahora sí! ¡Vamos a pasarlo bien! ¡Así! ¡Pues toma! ¡No, pero! ¡Pero hay que matar a los demás! ¡Mejor matar a los zombies! ¡Eh, eh! ¡Cuidado! ¡Eh, eh! ¡Mira que has dado! ¡Mira que has puesto aquí con la espada esta! ¿Qué he puesto? ¡Has puesto todas las arañas! ¿Así? ¡Pero porque hay más zombies! ¿Pero esto qué es? ¡Cuidado, TNT! ¡Cuidado, cuidado! ¡Más zombies, Riu! ¡Noooo! ¡Se ha muerto el Rius, tú! ¿Quién habrá sido quien lo ha matado? ¡Cuidado, Rius! ¡TNT! 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 ¡No, no, no! ¡Cómo saltas! ¡Mátalos, mátalos, mátalos! ¡Fuera, fuera zombies malos! ¡Fuera zombies malos! ¡Quedan estos, quedan estos! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Que me han tocado! ¡Vale, Víctor! ¿Qué? Tengo aquí las cosas que hay que lanzar al vacío para poder hacer un buen experimento y un buen videocompa A ver, ¿qué hay que lanzar? ¡Un libro encantado! ¡Un ojo de Mike! ¡Un trocito de azúcar, para que esté dulce! ¡Muchos ojos de los compas! ¡Hala! ¡No, mi ojo! ¡Riu, mi ojo! ¡No, Víctor! ¡Mi ojo! ¡Bueno, un Víctor también, que va a venir muy bien! ¡No, mi copa! ¡Y una pechera para Mike, de diamantito! ¡Y por último, Víctor, una cama para Timba! ¡Woo! ¡Un vídeo nuevo! ¡